Cerca de un centenar de llantas y una docena de aros fueron incautados por la policía fiscal. La intervención se desarrolló en cinco puestos de venta, ubicados en la Asociación Jorge Basadre en el Distrito Alto de la Alianza. Según la policía, desde hace un tiempo atrás, se desarrolla un trabajo de inteligencia para determinar la procedencia de las llantas. Durante el operativo, los propietarios de los cinco puestos intervenidos no entregaron la documentación respectiva. Luego que el personal de aduanas contabilizó la mercadería incautada, se informó que se decomisó un total de 96 llantas y 11 aros. La policía señaló que cada uno de los productos intervenidos costaría cerca de 150 soles. Policía y el Ministerio Público participaron de la intervención. Se informó que estos productos llegarían a Tacna provenientes de Bolivia. El material decomisado fue internado en los almacenes de aduanas mientras duran las investigaciones.